En el marco del 400 aniversario del fallecimiento de Miguel de Cervantes, el Instituto de México presenta en Madrid la exposición El Coloquio de los Perros, que reúne 28 lienzos de la artista vasca, recién fallecida, Sofía Gandarias. Dos retratos de Octavio Paz y Carlos Fuentes completan los contenidos de esta exposición, que estará abierta al público hasta el próximo 20 de junio y que próximamente podrá verse en el Festival Internacional Cervantino de Guanajuato. Según Francisco Rico, presentador de la muestra e integrante de la Real Academia Española, hacían falta la intuición profunda, la mirada larga y la excepcional capacidad expresiva de Sofía Gandarias para acometer y lograr la primera gran versión plástica de El Coloquio de los Perros. La serie El Coloquio de los Perros, de mi mujer, de Sofía Gandarias, fue pintada en 2010. Ella la pensó en la preparación de los fastos del cuarto centenario de la muerte de Cervantes y se la debió a un gran amigo que también nos ha dejado, a Carlos Fuentes. Enrique Barón, político socialista y expresidente del Parlamento Europeo, aseguró que la pintora Sofía Gandarias era una enamorada de México y que ella debe a nuestro país el interés por la obra cervantina. Ella empezó a estudiar El Coloquio de los Perros, que es una novela ejemplar muy breve, pero de una rabiosa actualidad. Incluso está escrita con una osadía en el tratamiento de los temas que ahora no se lleva, porque habla de todo, habla de la corrupción, habla del sexo, habla de la autoridad. Ella estaba siguiendo con pasión no solamente el itinerario español, Sevilla, Alcalá de Henares, Madrid, sino que deseaba de todo corazón que fuera México. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España. Notimex.